Señorita, Señorita, que pueda realmente llevar una adoración y si no estás haciendo, quiero que no vayan a tu iglesia gracias a Jesús, gracias por este sacrificio, gracias por este amor gracias Señor por tu perdón, gracias Señor por tu perdón en tu lugar, en tu lugar, Señor gracias, gracias por esta cruz que no recuerdo a todos los ángeles gracias Señor, gracias Señor por tu perdón, en tu lugar, en tu lugar en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar Señor, que amante de tu marida, que amante de tu corazón Señor, que amante de tu amor, en tu lugar, 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 en tu la victoria de un en las abuelas de un lugar Cristo todo lo venció y la sanadora la patata Cristo todo lo venció y la sanadora la sanadora de un lugar ayer en las abuelas de un lugar en las abuelas La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas de fe, su valor de malestar. La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas de fe, su valor de malestar. La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas de fe, su valor de malestar. La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas de fe, su valor de malestar. La sanado para mí, el poder de vencida está. La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas de fe, su valor de malestar. La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas. El poder de vencida está, en sus vidas de fe, su valor de malestar. La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas. La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas. La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas. La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas. La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas. La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas. La sanado para mí, el poder de vencida está, en sus vidas. venimos a cantarnos venimos a escuchar con la palabra Señor, venimos a pedirle en esta tarde venimos a dar un ser de obra en nuestra vida llegando en todo lo que va a ser el juicio que va a ser la presión en tu nombre 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 en esta tarde esperamos victoria victoria en tu apoyo creditную a gracias 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!